Sí, claro, mira, actualmente se tiene coordinación con los municipios, con gran cantidad de los municipios que tenemos en la región Sanitaria 6, Ciudad Guzmán, para hacer la difusión a la prevención y a la promoción a la salud contra la acumulación de criaderos. Un criadero básicamente es un lugar donde puede haber acumulación de agua, puede ser una lona, puede ser una tapa de agua purificada, puede ser un tambo, un lugar donde acumulan agua para la propia casa o cacharros que tengamos en el exterior en patios y azoteas. Un tinaco que es donde más hemos visto también que no estén tapados y el mosquito llegue a poner en las paredes los huevecillos que eclosionan, se harán maromeros o larvas y de ahí será un mosquito el cual puede en un futuro con alguien que esté enfermo contagiarse del virus del dengue. Actualmente tenemos casos, se encuentra la presencia de casos tanto probables como positivos, siendo mayor cantidad los probables y siendo negativos también, pero se tiene aproximadamente unos 70 casos positivos distribuidos en la región, en zonas específicas con la frontera de Colima, en los municipios que fronterizan con este estado que es el número uno a nivel nacional de casos de dengue y también en la parte central, por la parte de Atoyacu, Yacapán, Amacueca, se tienen algunos casos registrados. Claro, está muy claro, dolor de cabeza intenso, dolor retroocular o atrás de los ojos intenso, fiebre, es muy importante que tenga fiebre arriba de 38 grados, dolor articular intenso y en algunos casos puede presentar náuseas el paciente. Obviamente hacer las vigilancias en un centro de atención de salud, insiste Secretaría de Salud, para hacer la difusión, avisar a las autoridades sanitarias para hacer los controles programados como la fumigación y obviamente también revisar que no tengamos problemas con las plaquetas para evitar hemorragias o que se vuelva el dengue hemorragico. Sería un ecocidio si yo fumigara todos los días. Aquí el secreto es que nos encarguemos de nuestros cacharros, que nos encarguemos de nuestros patios, que se encuentren limpios, que no tengamos criaderos, porque hay que ponernos a pensar, si yo fumigara las ciudades o los pueblos junto con nuestros equipos de vectores, no habría luciérnagas, no habría abejas, no habría palomillas, no habría tanta fauna que puede estar en un lugar de manera rutinaria, en un poblado y esto sería preocupante y además sería irresponsabilidad, ya que hay que ser inteligente, se fumiga cuando hay un caso probable o un caso positivo, por manzanas, por periodos, para intentar erradicar el mosquito y es importante que cuando vean a las máquinas que están pasando, abran puertas y ventanas, así podrá ingresar este insecticida y donde se encuentra el mosquito, debajo de muebles, debajo de mesas, en closet, pueda entrar el insecticida y exterminar el mosquito que pueda transmitir el dengue. Sí, esta enfermedad hace tiempo que no se veía en Guzmán, me refiero que recordemos hace 20 años sí existían casos de dengue, pero no con tanta frecuencia, en el 2019 se tuvo un pico muy alto en Jalisco, no solamente en Ciudad Guzmán y en su región sanitaria y se espera que este año podamos tener algunos picos elevados de dengue, pero es causado principalmente por los cambios climáticos que presentamos en todo el estado, no solamente en la zona de la región sanitaria de 6. Si tenemos un criadero, si tenemos maromeros en nuestros patios azoteas, en nuestros tinacos, si tenemos la presencia de esta larva, muy probablemente es que nosotros vamos a ser la causa del dengue en un futuro. ¿Qué hay que hacer? Lavar los recipientes que no necesitemos, tirar los recipientes que no necesitemos, voltear los recipientes que aún así pensemos en necesitar en un futuro, tapar los recipientes o las pilas donde no se utilice tanto el agua con una malla mosquitera, con alguna plataforma que pueda tapar el agua para que el mosquito no llegue a poner el huevecillo, y lo importante, lavar, tapar y voltear y tirar, avisar a las autoridades si tenemos alguna de estas sintomatologías y ya pasar la voz con todos los demás vecinos, porque eliminando este maromero es la manera más predilecta, sin dañar al ecosistema, de eliminarlo. Demasiado, de hecho, el agua que vemos en la calle es la que tiene más maromeros y yo me atrevería a decir que es uno de los puntos focales más importantes. Si ustedes son de los que ponen agua a los perritos de la calle, gracias, pero más agradecidos si pueden limpiar ese recipiente y cambiar el agua con mayor frecuencia para evitar, una, que haya gusanos en el agua de los perros y lo más importante, que no tengamos la transmisión de un mosquito que pueda perjudicarnos.